La poderosa mano De mi salvador Me sostendrá Me sostendrá Aun cuando surjan siempre penas y dolor Él me librará En Jesucristo Santo siempre confiaré Él es mi Dios, mi protector Aunque terrible sea la tribulación Me guardará en su amor Compañuelo, las manos batir Y alabar a Jesús salvador Y unánimes todos decir Aleluyas por siempre al Señor En oración sublime Que gracias demos hoy Al salvador Cristo Jesús Quien descendiendo al mundo La vida nos dio Y nos dio la luz Yo nunca dejaré de amar a mi Señor Pues sé que Él me sostendrá Su poderosa mano siempre lista está Para librarme del mal Compañuelo, las manos batir Y alabar a Jesús salvador Y unánimes todos decir Aleluyas por siempre al Señor ¡Gracias! 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 Señor Jesús ¡Gracias! 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 Señor! ¡Gracias! Cuando perdido me diste el cielo Cuando estoy triste me das consuelo Y hoy con anhelo Para alabarte se alza mi voz Deja que llegue el olor suave hasta tu trozo El ritmo alegre El ritmo alegre lleno de gozo de esta canción Es de mi vida que agradecida en ti se inspira Y se une al tono de esta milira Para decirte gracias Señor Cuando perdido me diste el cielo Cuando estoy triste me das consuelo Y hoy con anhelo Para alabarte se alza mi voz Cuando perdido me diste el cielo Cuando perdido me diste el cielo Cuando perdido me diste el cielo Y hoy con anhelo Cuando perdido me diste el cielo Cuando perdido me diste el cielo Y hoy con anhelo Rodeado por la incertidumbre fatal Y odiado por causa de tu amor Te pido Te pido Oh Cristo Bendito tu poder Te pido Que guardes mi alma hasta el final Que hablas que lucha y tentación pueda vencer Para tu nombre alabar Yo sé Señor Yo sé Señor que tú Hoy es el clavor De los que humillados Llegarán ante ti Por eso ante tu altar Por eso ante tu altar Llegarito de la redención A tu lado moral Yo sé Señor que tú Hoy es el clavor Hoy es el clavor De los que humillados Llegarán ante ti Por eso ante tu altar Clavo con mi voz Que guardes mi alma y mi vida De todas las fuerzas del mundo farás Que pueda en el día glorioso y bendito de la redención A tu lado moral A tu lado moral Señor Señor ante tu altar Quiero vivir Cantando con los santos a tu amor Llegar Llegar hasta tu humillado Llegar hasta tu humillado corazón Con mi canción Glorificar por siempre tu esplendor Llegar hasta tu humillado corazón Con mi canción Glorificar por siempre tu esplendor Señor 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 cruzar los cielos en tus brazos quiero yo Y entrar en tu presencia derramando mi dolor Incienso con fragancia de mis lunas y de amor Te brindará mi alma por siempre mi Señor Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar Y ver iluminada mi alma con tu luz Tener la dicha inmersa y eterna de tu amor Y también la presencia de mi Señor Jesús Que te guste De tu amor Bello Tu nos va a escuchar Tener la chanta Pocaína Que te guste Igual Que te guste De tu amor Tu amor Que te guste De tu amor Que te guste De tu amor Que te guste De tu amor De tu amor De tu amor Y también Señor, cruzar los cielos en tus brazos quiero yo Y entrar en tu presencia derramando mi don Incienso con fragancia de mis duras y de amor Te brindará mi alma por siempre mi Señor Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar Y ver iluminada mi alma con tu luz Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor Y también la presencia de mi Señor Jesús ¡Gracias! Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta A gozar de un banquete que el cielo preparó Va anunciando a la gente la invitación abierta Y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios Con él no habrá tristeza, el gozo es permanente Viviendo en la grandeza eterna de su amor ¡Gracias! ¡Gracias! Esta fiesta se llama las bodas del cordero Donde Dios y su pueblo se unen en amor Él queda de sus ropas en la sangre de Cristo Y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bodas, gozará del banquete Y vivirá por siempre en grande bendición ¡Gracias! 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 No quisiera recordar lo que antes fui Cuando lejos me encontraba de mi Dios Muchas veces con mis obras le ofendí Y su nombre blasfemaba con mi voz Por mi mente en su contra medité Y hasta odio le guardé en mi corazón Hoy que entiendo que él me ama Que es el dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darle gracias Tributándole alabanzas Mas no quiero recordar lo que antes fui ¡Gracias! 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 Hoy lamento ese tiempo que perdí Confundido por el diablo engañador El pecado destruyendo mi vivir ¡Gracias! Y mi alma siendo esclava del error ¡Gracias! 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 Por el día en que comprendí La victoria en Jesús, mi Salvador Y hoy que entiendo que Él me ama Que es el dueño de mi alma Y que ha hecho grandes cosas para mí Solo quiero darle gracias Tributándole alabanzas Mas no quiero recordar lo que antes fui Amigo La hora viene Cuando Jesús vendrá A llevar Los que le esperen A morar En dulce hogar Y qué será de ti Si le desprecias hoy Solo el castigo cruel te esperará Y qué será de ti Si no le aceptas hoy Jamás podrán llegar A su mansión Si amigo Jesús murió en la cruz Por ti y por mí Pero al tercer día Resucitó de entre los muertos Y está sentado a la diestra del Padre Y desde allí Y desde allí te invita Para que tengas vida Sí Para que disfrutes de vida eterna Y qué será de ti Si le desprecias hoy Solo el castigo cruel te esperará ¿Y qué será de ti Si no le aceptas hoy Jamás podrán llegar A su mansión No 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 podrás Jamás podrás llegar A su mansión ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Sin quien lo pueda merecer No merezco tu amor Soy indigno de él Hoy las gracias te doy Por tu grande bondad Y aunque solo merezco El castigo de ti Me llevas al cielo de paz Amigo que oyes la voz de Jesús Por gracia Por gracia él te quiere salvar Recibele ansioso en su gran plenitud Y dile conmigo a Dios Y dile conmigo a Dios Y dile conmigo a Jehová Al cielo de paz Al cielo de paz Y dile conmigo a Dios Yo aku y yo no la enseñe de la vida Y yo quiero que oyes la vida Y yo no en mí Y yo voy a dar Cuando llega la tarde que el sol cubre su marcha que atrás de las montañas se pierde en el ceniz la luna, las estrellas con sus luces de plata testigos de tu gracia y de tu amor hacia mí con toda su grandeza me dicen en silencio que todo ese universo está detrás de ti la luna, las estrellas con sus luces de plata la luna, las estrellas con sus luces de plata de tu espíritu santo señor y tu santo amor pues quiero llegar hasta el fin y unido a los santos estar por siempre a tu lado vivir gozando de la eternidad estoy esperando señor que llenes mi alma de ti y que ilumine constante tu luz en mi camino hasta el fin Señor Jesucristo mi Dios salvado mi Dios salvado estoy esperando tu consolación Señor Jesucristo Señor Jesucristo en ti confiaré pues por ti existo y quiero vencer mi Dios salvado mi Dios salvado mi Dios salvado mi Dios salvado Señor Jesucristo Señor Jesucristo estoy esperando estoy esperando tu consolación Señor Jesucristo Señor Jesucristo en ti confiaré en ti confiaré pues por ti existo en ti confiaré y quiero vencer si las sagradas en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré